Usted comienza a decirle a Dios, te entrego esta carga, esta preocupación, este enojo, esto que no me permite adorarte, glorificarte, comience a entregárselo al Señor y dígale al Señor, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor, cuán grande es Dios, cántale, cántale al Señor a través de las redes sociales, cuán grande es Dios, cuán grande es su misericordia, 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 Todos lo verán Cuán grande Díselo al Señor Díselo al Señor más fuerte Cuán grande es Dios Canta Señor te presentamos Los que se están conectando A través de Facebook Los que están en camino Hasta este lugar Para recibir de ti Lo que tú tienes Para cada uno de nosotros Señor lo imposible Haz lo posible Mira mi hermano Henry Guerrero Mi hermano José Pastor Carlos Lo que estuvieron haciendo Desde la tarde en este lugar Señor Siendo instrumento tuyo Para tu casa Yo te pido que hoy Los recompense con fuerzas nuevas Le multiplique las fuerzas Al que no tiene ninguna Te pido de manera especial Que te mueva a través de la adoración A través de la música A través de la palabra del Señor Señor no queremos un huevo igual Señor dice tu palabra Que la gloria postrera Será mayor que la primera Y que vamos de poder en poder Y de gloria en gloria Señor Creemos En un Dios de poder En un Dios de milagro Glorifícate Dios mío Alguien lo puede cantar Más fuerte en esta noche Y decirle al Señor Juan grande Cántale Juan grande Todos lo verán Juan Es Dios Su nombre sobre todo es Su nombre sobre todo es Eres digno de alabar Y mi ser de gran Y mi ser Juan grande es Dios Su nombre sobre todo es Su nombre sobre todo es Eres digno Díselo Eres digno de alabar Y mi ser Y mi ser Dirá Juan grande es Dios Con tu mano arriba Díselo ahí mismo Juan grande es Dios Cántale Juan grande es Dios Todos lo verán Juan grande es Dios Ayer a mí me invitaron A Camuy A un culto de hogar Y la persona dijo Él no va a llegar Porque él está bien ocupado Yo le dije a la persona Que me invitó Yo voy hasta Japón Para predicar a Cristo Y cuando llegamos al culto Era una sorpresa Una pareja Y cuando llegamos La sonrisa de él Cuando él me ve Y me dice Yo no pensaba Y él decía Hace siete años Usted predicó Y usted me dijo a mí Que cuando me volviera a ver Me iba a volver a ver Siendo cristiano Y hoy ya soy cristiano Él y te tengo unos coros ahí Que me grabaron ayer Eso es una Es poderoso Por eso cántalo Pero dile Juan grande es Dios Cristo la viva voz Ahora con convicción Díselo Cuán grande es Dios Cántale cuán grande De esta forma empezamos nuestra fiesta Dios Dice tu palabra Arzaré mis ojos a los montes De donde vendrá De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará mis pies al respaladero Y aquí no se adormecerá Ni se cansará El que guarda a Israel Jehová es tu sombra Tu mano derecha Todos lo verán Todos lo verán Cuán grande es Dios Desde ahí sigue adorando A nuestra hermana Erika Samos Seguimos adorando al Señor Aleluya Levanta tus manitos al cielo Ahí donde estás Se adora al que vive y reina Por los siglos de los siglos Te adoramos oh rey Recibe toda la gloria En esta hora Jesús Te damos la gracia Señor Por permitirnos estar en tu casa En tu casa de oración Para adorarte una vez más Todos juntos Todos juntos unánimes En esta hora Señor Permítenos Señor Entrar en tu presencia Una vez más oh Dios Queremos provocar tu presencia Una vez más Señor Aleluya, aleluya Tú eres maravilloso Señor Eres grande Eres grande Jesús Si no tuviste la oportunidad En este día De decirle al Señor Cuán grande y maravilloso Aprovecha este ambiente De gloria en este lugar Y dile Señor Tú eres tan grande Eres tan fuerte mi Señor Y algo está cayendo En este lugar Y yo estoy dispuesto Para recibirlo Señor Estoy con mi corazón Mi mente Y todo mi ser dispuesto Para recibir Señor Para recibir de ti En esta hora Señor Recibe toda la alabanza De este pueblo Tu pueblo Señor Recibe la alabanza De este tu pueblo Mi Dios Te adoramos a ti Señor Te adoramos a ti Señor Te adoramos Tú eres grande Jesús Eres grande Que se abra el cielo Sobre este lugar Señor Que se abra el cielo Sobre tus hijos Señor Que se haga tu voluntad Señor En este lugar oh Jesús Quita Señor Toda tristeza Quita todo pensamiento Contrario a tu voluntad Te pedimos Señor Que nos jates a tu cintura Jesús Espíritu de Dios Haz tu obra En esta noche Jesús Haz tu obra Señor Haz tu obra Jesús Haz como quieras Señor Haz como quieras Jesús Espíritu de Dios Haz como tú quieras Oh Espíritu Santo Somos tus hijos Somos tu pueblo Señor Haz como quieras Oh Espíritu de Dios Yo no sé si puedes decirlo conmigo Señor Haz como quieras en este lugar Haz como quieras Señor Haz tu voluntad Señor Aleluya Gracias papá Aleluya Aleluya Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Están fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Y su gloria sobre mí Él es tan fuerte sobre mí su gloria sobre mí sanando heridas levantando el caído su gloria está aquí se escucha tu voz iglesia está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando el caído su gloria está aquí su gloria está aquí aleluya aleluya tu gloria está en este lugar Dios decimos fuerte algo está cayendo algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré algo está cayendo aquí algo está cayendo aquí lo sentimos rey es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria está cayendo y está cayendo y está cayendo su gloria sanando heridas sanando heridas sanando heridas sanando heridas levantando el caído su gloria está aquí está cayendo en este lugar y está cayendo su gloria y está cayendo su gloria sanando 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 levantando el caído es que su gloria está aquí su gloria está aquí su gloria está aquí está cayendo y está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando levantando el caído su gloria está aquí vamos una vez más díselo al Señor tu gloria Señor tu gloria sobre mí sanando sanando heridas levantando el caído su gloria está aquí 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 te podemos sentir Señor tu gloria está aquí aquí en mí aquí manifestándose su gloria es tu gloria la que anhelamos es tu gloria Dios tu gloria está aquí tu gloria es la que queremos sentir oh rey tu gloria está en este lugar tu gloria está en este lugar Señor es tu gloria oh es tu gloria es tu gloria es tu gloria tu gloria Dios Dios de maravilla Dios de poder autoridad creo en ti creo en tu creo en tu fidelidad fidelidad oh Dios oh Dios oh Dios Dios de maravilla Dios de poder y autoridad creo en ti creo en ti creo en tu fidelidad que cantamos Dios de mar Dios de poder 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 tu amor no falla tu amor no me falla tu amor nunca cambia y él es fiel y fiel siempre serás tu amor nunca falla tu amor y no me falla tu amor y nunca cambia y él es fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas dígalo fuerte Dios de poder creo creo en ti creo en tu fidelidad creo en tu fidelidad yo 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 creo en tu fidelidad Aleluya, aleluya Te adoramos oh Rey Crece en la fidelidad de nuestro Dios Nuestro Dios es fiel, es fiel, aleluya Cuando siguen adorando al Señor Hoy estamos de fiesta Porque hoy hay un gran amigo De nosotros, él me llamaba mucho antes Ya dejó de llamar Pero él me llamaba mucho Él es el evangelista Isar Rey Y saben te pasa por aquí Yo voy a presentar a tu mamá primero Tu mamá mi hijo Me dice tu mamá Pastor cuando Mi hijo va a predicar Él me pone a cantar Y yo no, no, no Te va a cantar porque usted es de la casa Me viene invitado a predicar Usted canta aquí Y entonces Vamos por ahí Judí que canta ¿Qué tú crees? ¿Tú la presentas o cómo lo hacemos? Como tú sientas Damele el micrófono ya Ahí está mi hijita Mi hijita, él viene Pero ella viene Cuando él predica A veces por hace falta Mi hijita Hay un cariño especial Esos gentes especiales Para nosotros Vicente Ustedes de la vieja Ustedes buenos Dale mi hermano Dáselo Dáselo el aplauso a Dios Dáselo, dáselo Es un gran privilegio Estar en la presencia de Dios De verdad que Dios Se está moviendo Bien bonito Ciertamente Donde quiera que Dios Me permite llegar Siempre le paso el micrófono A mi mamá Pero ella está en su casa Hoy yo soy el El visitante Pero realmente No me siento como una visita Me siento en mi casa Así que Le vamos a dar libertad Al espíritu Amén Así que Conmigo mi Madre hermosa Judí Meredí Una guerrera de Dios Donde antes Compartíanos drogas Ahora Podemos compartir El altar de Dios Donde antes Juntos Hacíanos lo malo Ahora Juntamente Adoramos al rey de reyes Señor de señores Y a él Sea Toda la gloria Hermanos Que el Señor Les bendiga En esta preciosa noche Eso es así Eso es así Antes compartíanos drogas Pero ahora Compartimos palabras Si dale un poquito De brillo aquí Porque yo estoy Un poquito de ronca Pastor Aleluya Oye Voy a estar cantando El tema Te equivocas Así te dice el Señor Aleluya Si tú piensas Que estás solo En la batalla Y que la vida Te ha golpeado Como a nadie Te equivocas Te equivocas Cristo está esperando Que le des espacio Para romper Con tus prejuicios Y quebrantos Te equivocas Porque hace tiempo Estoy detrás de ti Y no me haces caso Te has puesto A lamentarte En tu fracaso Y hoy yo te digo Que te equivocas Porque he venido A romper Con toda trampa Que te tiene El enemigo Para hacerte Un hombre nuevo Un amigo Tú escoges Te equivocas Tú piensas Que estás solo En la batalla Y que la vida Te ha golpeado Como a nadie Te equivocas Te equivocas Cristo está esperando Que le des espacio Para romper Con tus prejuicios Y quebrantos Te equivocas Porque hace tiempo Estoy detrás de ti Y no me haces caso Te has puesto Te has puesto A lamentarte En tu fracaso Y hoy yo te digo Que te equivocas Porque he venido Porque he venido A romper Con toda trampa Que te tiene El enemigo Para hacerte Un hombre nuevo Un amigo Tú escoges Te equivocas Te equivocas Tú escoges Te equivocas Te equivocas Así te dice Dios Así te dice Dios Te equivocas Y tú piensas Que estás solo En la batalla Y que la vida Te ha golpeado Como a nadie Hoy Dios te dice Te equivocas Si estás en la depresión Si tú piensas Que estás solo Hoy Dios te dice Te equivocas Porque hoy he venido A romper Toda cadena Toda cadena Hoy viene Dios Vino a romper Toda cadena Toda atadura O toda enfermedad Todo espíritu De maldad O todo espíritu De depresión Hoy se rompen Hoy se rompen Hoy se rompen Hoy se rompen las cadenas Abre tu corazón A ti que tú me escuchas Abre tu corazón Y Dios rompe 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 agradecimiento Jehová hoy Señor te doy gracias por mi hija, te doy gracias por mi hija, te doy gracias por Irita, una familia que ha sido restaurada en el nombre poderoso de Jesús, solamente cree y Él lo hará hasta aquí mi parte, que el Señor le bendiga Aleluya tengo el privilegio de presentar a mi hijo Isaac, al evangelista dice Reyes, pasa por aquí el esposo de Irita Aleluya ay gloria a Dios dáselo fuerte que es para Dios wow maravilloso es Dios ciertamente me acompaña pastor, yo sé que usted dice que la pastora es la mujer más bella, pero la mía también conmigo me acompaña mi esposa Irita mis hijos pues estaban indecisos y venían o se quedaban viendo el juego de baloncesto y yo le digo bueno ustedes me han visto predicar, entonces quedarse viendo y me cuentan que pasó pero pastora Vanessa no se me ponga celosa porque yo también cuando usted voy a su casa, también me siento parte de su casa hay una pastora Vanessa de la iglesia camino al cielo y por ahí me están sorprendiendo unos hermanitos que están llegando de la iglesia a la cual pertenecemos pertenecemos allá a la iglesia casa de adoración y restauración iglesia metodista libre allí en barrio obrero la cual pastorea la pastora Mercedes Reynoso y conoce y sabe que estamos aquí no nos bajamos no nos movemos sin el orden sino que nos movemos con el orden de Dios allí hay un culto de caballero y la pastora me dijo vaya y brille y déjese usar y aquí estamos bajo la voluntad del Señor amén que lindo Dios dile a la persona que está a tu lado dile a la persona que está a su lado díselo le vas a decir de esta manera un encuentro con el maestro cambiará tu aflicción en bendición escuchó un encuentro con el maestro cambiará tu aflicción en bendición y yo quiero que vaya conmigo rapidito al libro del evangelio según San Lucas qué lindo es Dios libro de Lucas capítulo 7 mi alma adora a Dios bendecimos a Dios damos gracias al pastor la pastora Raquel gracias por el privilegio gracias por la confianza por compartir este altar conmigo al equipo de trabajo que están haciendo un excelente trabajo los bendigos desde el más pequeño hasta el más grande de verdad que están haciendo un excelente trabajo las cámaras YouTube todo se está viendo extraordinario de verdad que ustedes están aquí pero ustedes están haciendo ustedes están llegando a las naciones mi alma adora a Dios libro de Lucas capítulo 7 versículo 13 versículo 13 y 14 libro de Lucas capítulo 7 versículo 13 al 14 la palabra se le dé a la gloria del Padre Hijo y Espíritu Santo la iglesia bajo la estrategia de Dios dice la iglesia bajo la estrategia de Dios dice y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús joven a ti te digo levántate padre te adoramos te bendecimos Dios glorificamos y exaltamos tu santo nombre en esta hermosa noche gracias por el privilegio que usted me da señor de ser el vocero tuyo en esta hermosa noche con esta gran responsabilidad señor de poder llevar este mensaje de restauración poder llevar este mensaje de liberación de sanidad señores y que seas tú señor padre amado bendiciendo a cada persona que entró por tu casa y no salga como entró sino que salga lo que ha venido a buscar se lo lleve señor voy a dar padre amado esta corta reflexión y no me voy a quedar con nada señor voy a dar todo lo que usted me entregó conforme a como usted quiera ser señor en esta noche espíritu santo de Dios gracias padre en el nombre de Jesús amén amén y amén puede sentarse pero no se siente encima de su alabanza es que si te sientas encima de la alabanza te vas a sentir como incómodo así que mientras yo esté predicando usted siéntase libre en adorar a Dios usted no se limite porque usted tiene un Dios sin límite mi alma adora a Dios y como usted tiene un Dios sin límite usted no se va a limitar a adorar a Dios en esta noche porque el beneficio de la adoración te la vas a llevar tú gloria a Dios por lo que me entendieron el beneficio de la adoración te lo vas a llevar tú porque mientras tú le adoras él se mueve a tu favor porque mientras tú estás aquí estás adorando a Dios estás rompiendo cadena en tu familia en la distancia alma mía adora a Dios poderoso es Dios pastor en estos días vi un video suyo en YouTube y vi que tenía una guayabera amarillita yo tengo una igual pues me la voy a poner para mí no me queda igual como le queda a usted porque no es la camisa es el modelo alabora amén amén poderoso es Dios dile a la persona que está a tu lado un encuentro con el maestro cambiará tu aflicción en bendición y yo quiero hablarte varios relatos de la Biblia donde gente tuvieron un encuentro con el maestro donde estaban afligidos y recibieron la bendición del Señor porque si hay algo que el maestro Jesús tiene es que tiene el poder para cambiar tu aflicción en bendición y si hay algo que a él le gusta es la compasión la misericordia si hay alguien que conoce por lo que tú estás afrentando se llama Jesús si hay alguien que conoce por tus lágrimas están derramándose las conoce Dios él dice en su palabra venir a mí los que estén cargados y trabajados que él los haría descansar es una promesa es una promesa de Dios tal vez tú estás cargada y estás cargado y tienes muchas situaciones y crees que no hay solución a tu problema y vas rumbo a enterrar la bendición y vas rumbo a enterrar tu promesa tu esperanza que lindo es Dios porque crees que no hay una solución a tu problema porque crees que lo que tú estás afrentando ya no hay solución pues te tengo una noticia en esta noche llegó el maestro a tu encuentro llegó el maestro a tu encuentro la Biblia relata una historia de un hombre llamado Saqueo y voy a entrar ya mismo en la historia que leí pero es que yo quiero hablarte un poco de las historias bíblicas donde gente tuvieron un encuentro con Jesús y su aflicción vino a cambiarse a bendición mi alma adora a Dios en esta hora porque él dice en su palabra muchos citamos esta Biblia este versículo lo citamos mal muchos decimos en el mundo tendré aflicción pero confiar porque yo he vencido en el mundo y es verdad eso lo dice ahí pero nos olvidamos del principio y es que el versículo comienza de esta manera y es Jesús hablando dice estas cosas o es hablado para que en mí tengáis paz eso es lo que pasa que mucha gente ha perdido la paz Jesús dice estas cosas o es hablado para que en mí tengáis paz confiar dice en el mundo tendré aflicción pero confiar porque yo he vencido al mundo y si él venció nosotros somos más que vencedores por medio de él mi alma adora a Dios al Dios que tú le sirves no es cualquier cosa al Dios que tú le sirves no es de madera tú le sirves a un Dios que es vivo a un Dios que está presto a un Dios que dice clama a mí yo te responderé y te señala cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces mi alma adora a Dios ese es el problema que no clamamos ese es el problema que en el momento de la aflicción no vamos a donde tenemos que ir se dañó el mensaje ¿dónde es la salida? por ahí no ahora es que se puso bueno no se preocupe que yo no vengo a regañar la iglesia porque yo no soy su papá a mí no me gusta que vaya gente visita mi casa y me regañan mis hijos por eso es que que se pare aquí no puede regañar el pueblo porque ustedes no son mis hijos ustedes son hijos de pastor y para eso está el pastor de la iglesia pero yo le voy a dar lo que el Espíritu Santo me está dando la vida relata que había un hombre llamado Saqueo usted conoce la historia bendito está la cámara ahí me voy a quedar aquí yo me muevo mucho pastor yo me muevo pero como está ahí la cámara me voy a quedar quieto gloria a Dios por eso la vida relata que lindo Dios ahí están conociendo al pastor José Peguer gloria a Dios se ve bien la vida relata de esta historia de este hombre llamado Saqueo cobrador dispuesto usted lo conoce lo voy a farafasear un poquito la vida relata que este hombre se enteró que Jesús iba a entrar a la ciudad este hombre tenía un impedimiento de las palabras difícil me heredo es lo mismo como dice el pastor si no se lo decimos en inglés y era que era pequeño de estatura y usted sabe que cuando Jesús entraba a una ciudad dondequiera que iba Jesús la multitud le seguía ¿por qué? pues su fama corrió ¿por qué? por los milagros el cojo andaba el ciego veía el mudo hablaba no había Instagram no había Facebook no había las redes sociales para promocionarse sino que por medio de los milagros era que su fama corría mi alma adora a Dios por medio de los frutos es que la gente le conocía mi alma adora a Dios y donde entraba Jesús multitud lo esperaba y relata la Biblia que cuando Jesús entró a esta ciudad este hombre hizo algo diferente para llamar la atención él dijo yo tengo que ver quién es yo tengo que ver quién es él dice que corrió Jesús paseándose por la ciudad a lo mejor no podía ver era pequeño de estatura recuérdate de eso buscando para poder verle y subió a un árbol llamado psicomor mi alma adora a Dios en esta hora ¿para qué? para poder lograr ver al maestro corrió se subió me imagino a la ley arriba diciendo ahora sí lo veo ahora la multitud no me impide verlo mira como saluda fulano mira como sanó aquella mira pero para sorpresa de él dice la Biblia que cuando Jesús se acercó miró hacia arriba y se detuvo porque había una necesidad dentro de saqueo que Jesús la conocía mi alma adora a Dios dice que cuando Jesús le vio se detuvo y le dijo ¡hey! saqueo date prisa y desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa tuvo un qué tuvo un qué él tuvo un qué un encuentro ¿con quién? con el maestro si fuera yo que estuviera allá arriba lleno de aflicción y lleno de alguna necesidad yo no sé usted pero yo me tiro de allá arriba la Biblia dice que saqueo bajó a prisa tú tienes que darte prisa tú tienes que bajar del árbol de la depresión yo no sé cómo se llame tu árbol pero tú tienes que bajar de ese árbol de la soledad de la tristeza del vituperio del yo no puedo mi alma adora a Dios es que trato trato y doy dos pasos y doy tres hacia atrás tienes que bajar del árbol dice que saqueo bajó a prisa y le recibió y que tuvo saqueo le recibió gozos en su casa y fue bendecido en qué lo primero que hizo fue que se arrepintió mi alma adora a Dios la mitad de mis bienes los que estaban decían Jesús pasó a pasar a la casa de un pecador cómo eso es posible y él dijo la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres y si he defraudado a alguien se lo vuelvo cuadruplicado y Jesús le dijo hoy la salvación ha llegado a tu casa porque el hijo porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido todo comenzó con un encuentro todo comenzó con un encuentro había un hombre llamado Jairo te voy a tocar por encimita para entrar en este mensaje nos vamos ya mismo había un hombre llamado Jairo la vida dice que tenía una hija como de 12 años y él se enteró que Jesús iba a entrar a la ciudad y de igual manera lo esperó porque estaba siendo afligido porque su hija estaba enferma estaba agonizando y cuando Jesús volvió de Gadara Jairo estaba allí esperándole y le dijo mira yo necesito que tú vayas a casa yo necesito que tú corras y vayas a casa dile a la persona que está a tu lado un encuentro con el maestro cambia tu aflicción en bendición pero sucedió algo que mientras él Jesús y Jairo iban a la casa había una multitud usted sabe que la multitud siempre estaba con Jesús sus discípulos y una gran multitud pero mientras iba la Biblia relata que había una mujer que hacía como 12 años con un flujo de sangre usted lo conoce y yo me imagino Jesús saludando caminando en dirección hacia la casa de Jairo pero lo que estaba esperando era que alguien le tocara con fe esta mujer se enteró que Jesús estaba pasando por aquel lugar y una mujer con un flujo de sangre para aquel tiempo era considerada inmunda tanto así que no podía dormir con su pareja tenía que estar aislada mi alma adora a Dios y esta mujer dice dentro de sí si tan solo tocar es un manto yo sé que voy a ser sanada una fe violenta aquí hay gente que tiene que accionar la fe usted tiene que accionar la fe usted tiene que volvérselo con el espíritu hay gente que se ha quedado la fe como es un grano de mostaza pero esa fe tiene que ir aumentando esta mujer dijo si tan solo tocar el borde yo voy a ser sanada pero tenía la misma oposición que tenía saqueo y era la multitud esta mujer dejó de sentirse impura esta mujer no le importó que dijeran mira donde va por ahí la inmunda ella aprovechó la oportunidad como tú tienes que aprovechar la oportunidad en esta noche un encuentro con el maestro cambia tu aflicción en bendición dice la vida que esta mujer no no sé cómo llegó pero llegó tal vez se agachó tal vez se escondió pero la vida relata que esta mujer tocó el borde del manto y no fue cualquier toque fue un toque con fe gloria a Dios por lo que están entendiendo mi alma adora a Dios y cuando tocó el borde dice la Biblia que Jesús se detuvo Jesús se detuvo y dijo alguien me ha tocado y los discípulos y la multitud el maestro pero si la multitud te está opretando y te está oprimiendo y tú dices que alguien te ha tocado si alguien me ha tocado porque yo reconozco que virtud ha salido de mí que tuvo ella un encuentro con el maestro al instante se detuvo el flujo de sangre y a la mujer al ver que no había quedado oculta porque yo lo que quería hacer era que tocaba al ver que no había quedado oculta y se la había que se postró y le dijo la razón por cual la había tocado y yo me imagino la situación de Jairo esperando desesperado dice mi hermana pero estaba tranquilo yo entiendo que él estaba tranquilo porque estaba con Jesús cuando yo entiendo que llegó la desesperación fue cuando llegó el principal y llegó a decir no moleste pues tu hija ha fallecido Jesús le dice ahí vuelve el desespero le dice no te desenfoques dile a la persona que está a tu lado no te desenfoques enfocado en Dios no te desenfoques por nada lo que tú veas no te desenfoques se levante lo que se levante no te desenfoques vea lo que tú veas no te desenfoques están acujando con violencia no te desenfoques los vientos son contrarios no te desenfoques cree solamente vamos a la Biblia vamos aquí a la historia donde porque me están mirando así como que y ya nos vamos la Biblia relata que cuando llegó a la casa de Jairo había mucha gente llorando en aquel lugar había mucha gente llorando en aquel lugar yo sé que usted estaba esperando que yo viniera a testificar y si ciertamente vamos a entrar un poquito en detalle ahí y terminamos no ya se acabó el juego fue a la 6 y más ya se tiene que haber acabado ahí que prende como dice el pastor había dos o tres llorones allí dile a la persona que está a tu lado siempre va a haber llorones dice la Biblia que Jesús los sacó a todos para afuera y aún sus discípulos entró con dos y el papá y la mamá y usted sabe el milagro que ocurrió en aquella habitación Jesús le dijo a aquella niña Talita Cumi y la niña se levantó dando a entender que él tiene el poder sobre la muerte dando a entender que él tiene compasión de aquel que está necesitado dando a entender que él se compadece que está necesitado mi alma adora a Dios tal vez yo puedo pasar por alto tu necesidad tal vez yo puedo pasar por alto lo que tú estás afrentando tal vez tú vienes a mí y me dices mira ora por esta situación y tal vez yo no voy a orar pero si tú vas donde el maestro si tú vas donde el encuentro con el maestro créeme que tu aflicción se va a convertir en bendición la biblia relata aconteció después que él iba a la ciudad de Nain e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud ahora entramos al mensaje esta corta reflexión lucas capítulo 7 versículo 11 dice aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nain e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad es aquí una mujer es aquí que llevaban un féretro y una mujer viuda escucha bien una mujer viuda ahora tiene en el féretro dice la biblia a su hijo único es el poder sobre la muerte que tiene Jesús mira el poder que tiene Jesús este milagro que aconteció en esta historia bíblica es uno de los tres milagros de resurrección que ejerció Jesús en la tierra posiblemente fue el primero ya yo te relaté el segundo que fue la hija de Jairo el tercero fue Lázaro es aquí que llevaban a enterrar un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad que lindo que lindo es Dios fíjese que son dos grupos fíjate que hay un grupo que está en gozo porque dile a la persona que está a tu lado él cambió tu lamento en gozo mi alma adora a Dios y donde estaba Jesús donde llega Jesús hay gozo hay alegría hay alabanza hay adoración alma mía adora a Dios si en tu casa está Dios ahí tiene que haber una adoración y una alabanza mi alma adora a Dios en esta hora pero había otro grupo que estaba en luto estaba en tragedia estaba pasando por una agonía esta mujer era conocida este grupo estaba llorando y a quien le gusta pasar por una tragedia como esta nadie a quien le gusta pasar por una pérdida de un ser humano a nadie a mi en lo personal cuando si me llaman hay que hacerlo como quiera pero si me llaman para llevar un mensaje en una funeraria lo vamos a hacer pero lo más que yo puedo hacer es orar porque porque la persona es tan dolida y es muy fuerte uno llevar un mensaje las personas están haciéndose muchas preguntas pero el por qué y le cuestionan a Dios y lo que usted diga puede ser erróneo puede ser que ellos no entiendan como fuera una respuesta a su dolor y por eso es que yo lo que puedo hacer es levantarme una oración por fortaleza es una gran responsabilidad este grupo estaba en luto estaban pasando por medio de una tragedia pastor estaban pasando por una aflicción esta señora dice la Biblia que era viuda su esposo había fallecido cuánto tiempo había pasado no sé pero ya había sido conocida porque ya había pasado por eso ahora su único hijo gracias su único hijo su única esperanza su única esperanza escúchame no se desenfoque su única esperanza va rumbo ahora a enterrarla su promesa su promesa era de gran desagradable para ella que fue viuda y ahora su único sustento que era su hijo ahora lo está viendo en un féretro no es una escena de dolor no es una escena de desgracia no es una escena de aflicción dándolo entender para esta época la historia relata que cuando una mujer viuda su hijo viene haciendo el sustento de la casa tanto así que podía acogerse a la ley de casarse con su señora madre ¿para qué? para protegerla y cuidarla para ese tiempo cuando sucedió esto y si esta mujer ahora su única esperanza la tiene en un féretro quería que daba a la intemperie a la obra de caridad de la gente en lo que la pudieran ayudar pero Jesús no es como los hombres Jesús no es como los hombres dice la Biblia que Jesús movido en misericordia se compadeció de ella como Jesús se compadeció de ti se compadeció de mí gloria a Dios por la que levanta la mano allá atrás Jesús se compadeció de ti por eso que tú estás aquí en esta noche porque él te salió al encuentro yo estaba muerto en mis pecados y en mi deleite y mis pecados mi alma adora a Dios donde vivía una vida pecaminosa desde los 12 años en la drogadición no soy ya de testificar pero lo hablo un poquito porque no me avergüenzo donde Dios me sacó de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios desde muy niño perdido y muerto en el pecado donde fui creciendo y cuando supe que mami lo hacía usted sabe lo que es que usted guiar manejar con su señora madre al lado llegar al punto donde se supone que su promesa y yo recuerdo cuando nosotros nos chiquitos que papa y mami nos llevan a la iglesia y yo me recuerdo ver a mami brincar y danzando que había había conocimiento yo recuerdo cuando mami cayera al piso y yo era un niño y yo preguntaba y lloraba que le pasa a mi mamá pero mami y papi sacaron a Dios de la relación y se rompió y a causa de eso yo no entendí porque mami y papi se separaron y en medio de mi rebeldía a los 12 años recurrí a la droga un jovencito un niño no tan solo que lo usé con mami unas drogas con Merari usé otra yo no sé si ya ha testificado pero a la muerte estoy comprometiendo pero no se preocupe que yo no voy a hablar de mi vida yo vengo a hablar de Cristo que nos rescató yo vengo a hablar de que estuvo el encuentro con nosotros y hoy en día estamos sirviéndole al Señor hoy en día mami está ahí adorando a Dios hoy en día Merari está adorando a Dios y aunque tengo a uno que está un poco retenido pero le creemos a Dios porque hubo un encuentro con Dios pero para que haya un encuentro tiene que haber uno que se levante tiene que haber uno que vaya a la presencia de Dios y se canse de lo mismo mi alma adora a Dios el canal de bendición que usó fue Dios fue mi esposa la conocí bailando bailando y la discoteca se llamaba Tino y decía donde todo comenzó y ciertamente ahí fue que todo comenzó porque después que ella llegó a mi vida yo empecé a soltar cosas que hacía no estando en el camino del Señor empezar a soltar cosas una madre orando una madre clamando por sus hijos hasta que le dieron unos tiros a mi cuñado murió mi esposa se rinde a los pies de Jesús donde yo la maltrataba física y verbalmente todo por la droga hasta que ella se cansó y dijo yo voy a la iglesia se tiró de rodillas y clamó por este hombre que estuvo aquí al frente ella tuvo un encuentro con Jesús mi madre tuvo un encuentro con Jesús cada encuentro es individual aquellas cadenas fueron rotas se rompieron las cadenas las ataduras porque tuve un encuentro con el maestro donde yo buscaba llenar el vacío de mi padre y no que mi padre nunca me faltó porque hasta el sol de hoy mi papá siempre está ahí mi papá hasta el sol de hoy nunca nos ha faltado nunca nunca no puedo decir que un viernes nos faltó porque siempre nos buscaba todos los viernes y siempre estuvo ahí el amor de papá siempre estuvo ahí pero yo no podía entender el por qué no estaban juntos y era por eso la que recurría a eso y buscaba llenar ese vacío en eso pero era peor porque después que hacía lo que hacía pastor el vacío seguía igual hasta que provee a Cristo hasta que provee a Cristo y vi que era bueno y me gustó y ahora el vacío que tenía lo llenó Jesús y ahora él cambió mi lamento en baile y a donde quiera que me paro y digo donde Dios me sacó la vida relata que Jesús se compadeció de ella para terminar porque un hermano me dijo que Dios te use dando testimonio pues por eso le habló un poquito pero es parte del mensaje porque tuvimos un encuentro se compadeció de ella tuvo misericordia y le dice mujer no llores si a tu niño está llorando y el chiquillo te molesta tú dices muchacho no llores pastor no llores le dice ¿verdad que sí? deja estar llorando ya el no llore de Jesús no fue mal criado el no llore de Jesús no fue de esa manera fue lleno de bondad fue lleno de amor de compasión Vicente de compasión lleno de amor le dice a la mujer mujer no llores posiblemente decimos en un funerar alguien llorando como tú le vas a decir no llores deja algo que se desahogue pero quien se lo estaba diciendo no era cualquier persona y de la manera que se lo estaba diciendo mucho mejor todavía se compadeció y se acercó al féretro y dice que tocó el féretro estaba tocando tocando algo tocando algo que era inmundo algo que no podía hacer tocándolo inmundo y Jesús me tocó a mí me tocó a ti nosotros que estábamos inmundos nosotros que estábamos impuros él tocó el féretro y cuando tocó el féretro los que lo llevaban se detuvieron y le dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto se incorporó el que había muerto y le dieron de comer y se lo dio a su madre y todos los que estaban llorando los que estaban en gozo los discípulos todos glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado sobre nosotros y Dios ha visitado su pueblo puesto en pie estoy viendo un proyecto estoy viendo un proyecto es un bebé estoy viendo un proyecto Vicente es un bebé es un bebé y lo estoy viendo que se está meciendo parece de cosa de loco pero no es viene un proyecto hay unas letras que no han salido hay una letra que Dios te estaba dando y son nuevas y estás analizando y estás tarteando cómo lo voy a hacer es que no tengo el recurso es que no tengo el dinero para ejercer este proyecto que quiero llevar a cabo es que las cosas han cambiado Señor le dice es que las cosas han cambiado todo ahora es por plataforma ya la gente no escucha CD dice el Señor yo te doy el recurso yo llevo el granero dice el Señor yo te doy la salida yo te doy el recurso para que se lleve a cabo este proyecto porque este proyecto nació al corazón mío dice Dios al corazón tuyo lánzate porque el respaldo viene dice el Señor lánzate sin miedo porque el respaldo viene y te acordarás del 23 de febrero del 2023 a las 8 y 51 y 21 segundos mi alma adora Dios que fue Dios quien te habló en esta noche mi alma adora Dios te montarás y viajarás y virarás irás y vendrás irás y vendrás así estará así estará te llevará el Señor viajando y regresando hay puertas que se están abriendo cierre sus ojos hay puertas que se están abriendo agenda en mano Vicente agenda en mano es por tu sencillez es por tu humildad es porque nunca tiene un no para el Señor Dios te honra en esta noche Dios honra lo que les honra y Dios te honra ay papá gracias Padre Padre gracias por tu palabra le he hablado conforme a como usted me dio Señor conforme a como usted me dio Señor en esta hora gracias por el privilegio que usted me dio de poder ser vocero en esta noche gracias Dios estoy en tierra de libertad no sigas llorando no sigas llorando Dios lo vuelve a hacer te pregunte y dice ¿cómo lo va a hacer? Él lo va a realizar porque Él es Dios te crees que nadie ve tus lágrimas cuando oras y derramas tus lágrimas y caen al suelo en tu recámara donde nadie ve donde nadie te señala donde nadie te juzga pero estás llorando en mi presencia dice el Señor el Señor se compadece de ti al Señor le ha placido a que yo me mueva en misericordia y vengan de ti y lo hagas público porque cuando te estabas vistiendo para venir a la casa del Señor le dijiste Señor yo quiero que tú me hables yo quiero que tú vayas donde a mí directo y me hables en medio de tu aflicción Dios convertirá esas lágrimas en bendición hoy has llorado pero mañana vas a reír de gozo no te quedes ahí ven al altar al pastor santo, santo levante su mano al cielo levante su mano la presencia de Dios está en medio de nosotros el Señor está en medio de nosotros de le gloria 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 pisa re mayor levante y adora al Señor de le gloria de le gloria dele ese un minuto ahí de adoración que Dios está en medio de ti pídele a Dios ese encuentro pídele a Dios ese encuentro dile Dios quiero encontrarme contigo quiero encontrarme contigo así como cambiaste la historia de este joven que estaba muerto cambiaste la historia de saqueo cambiaste la historia de la hija de Jairo cambiaste la historia de la mujer del flujo de sangre quiero que también cambie mi historia en esta noche y ese encuentro está hoy porque el Señor está en medio de nosotros si hay alguien en medio de vosotros o por las redes sociales que necesita reconciliarse con el Señor ahí donde está solo levante la mano y diga hoy yo quiero dar un paso después hoy yo quiero entregarle mi vida al Señor aleluya habrá una vida hoy para el Señor algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí declara mis manos levantaré y su gloria tocaré y diga está cayendo está cayendo su gloria sobre mí sanando sanando heridas levantando han caído su gloria con esa mano arriba oiga el Señor quiere entrar en ese encuentro contigo en estos minutos Dios puede hacerlo en tu vida y si hoy tú necesitas algo porque tu matrimonio tus finanzas están en ese péretro trae ese péretro aquí al altar que el mismo Dios que tocó el péretro lo va a tocar en esta noche y va a levantar tu matrimonio va a levantar tu ministerio va a levantar tu familia oiga atrévete a dar ese paso de fe si hoy andas con un péretro y como decía nuestro hermano evangelista Isaac Dios va a cambiar tu aflicción en bendición con un encuentro con el Señor cambiará tu aflicción en bendición con un encuentro con el Maestro ¿cuántos quieren ese encuentro? ¿cuántos quieren ese encuentro? ¿usted se atreve a pasar aquí al altar? vamos mire tal vez nos tome un minuto dos minutos pero venga con esa misma dinámica esa misma actitud y traiga venga aquí vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús porque el evangelista que está en el péretro que está en el péretro cobra vida cobra vida hoy en el nombre de Jesús amén gracias Dios gracias Dios Padre te adoramos Dios Padre glorificamos y exaltamos tu nombre en esta hora Dios Padre amado mira Señor los que están a través de las redes sociales Dios mira Señor los que están ahí Señor necesitando una palabra Señor yo te pido Señor que seas tú bendiciéndole y que seas tú Padre amado tocándole en esta hora a la distancia Padre amado que seas tú Padre amado restaurando matrimonios que estén rotos Señor aquello que esté punto al divorcio Señor tú eres tienes el poder Padre amado para restaurar lo que está roto Dios Padre amado en el nombre de tu hijo amado Jesucristo Señor mira Señor lo que están aquí a frente Padre amado mira aún los que están en las naves Señor yo te pido Señor que tú trabajes con sus corazones que tú trabajes con su mente Padre amado Dios en el nombre de tu hijo amado Jesucristo mira el diagnóstico que ella tiene Padre amado Dios mira el diagnóstico que Padre amado que la sielva está aquí al frente Dios mío Padre amado tú lo conoces Dios ella ha venido Padre amado a traer el diagnóstico Dios mío en el péretro lo ha traído a la presencia tuya Dios yo te pido Señor ese toque especial Dios en esta hora que tú pongas la mano sobre ella Dios pon tu mano sobre ella Espíritu Santo de Dios pon tu mano sobre ella Dios que esa gloria Dios mío se deposite sobre ella Padre su gloria está aquí en el nombre de tu hijo amado Jesucristo Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús viene respuesta viene respuesta del cielo viene respuesta del cielo ay papá ay Dios mío viene respuesta del cielo respuesta del cielo petición contestada ay papá petición contestada mi alma adora Dios en esta hora por qué canchar los guantes sigue luchando por tu matrimonio hay una persona aquí que está a punto del divorcio no sé si está aquí o si es por las redes pero hay una persona que está a punto de firmar un papel no 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 lo firme no lo firme no lo firme no lo firme corre 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 no lo firme su oye te está hablando un hombre que estuvo a punto del divorcio porque es que es que uno no puede contar todo pastor te estoy hablando de un hombre que estuvo a punto del divorcio y la iglesia por eso es que yo me siento en casa porque si hay alguien que estuvo ahí orando clamando es mi amigo y el pastor José Peguero donde yo llegué buscando un refugio y la causa fue por mi error por mi caída él no me dio la espalda él no me juzgó él no me señaló sino que como un buen pastor me restauró me preparó y me fue preparando y cuando yo vine a ver yo volví a mi casa y la carta el papel que tenía mi esposa para el divorcio fue roto por eso te puedo hablar de un Dios que restaura por eso te estoy diciendo que no firmes el divorcio espera y aguanta un poco más mi alma adora Dios en esta hora pastor aquí su gloria está extienda su mano hacia este hombre gloria al Señor cuando hemos sido bendecidos con esta palabra extienda su mano y de gracia a Dios por la vida de él y oramos que el Señor siga abriendo la ventana de los cielos y que Dios siga formando lo que Dios tenía en mente desde hace mucho tiempo formando el hombre que sigue que hoy veo Señor te doy gloria y honra por la vida y sabe gracias porque sus experiencias lo han hecho un hombre fuerte un hombre con convicción y un hombre que puede hablar con propiedad de un encuentro con Dios porque solamente encontrándose contigo puede estar de pie te doy toda la gloria por su vida Señor por Judith por Merari por Ega por su sobrino Dios eterno todos están atados a la cruz del Calvario Señor y tú cumplirás tu propósito en el nombre de Jesús déselo fuerte al Señor eso es lo más fuerte que fue que leíto Dios ya nos vamos mañana viernes ore por nuestro encuentro que tenemos de parejas a las 7 y 30 de la noche va a ser una gran bendición a las mismas 7 y 30 vamos a estar empezando José Vega y su esposa Betina van a estar dándole una charla no es un corto esto es poderoso y es lo que Dios estamos viendo mucho porque a veces venimos a la iglesia y adoramos y tenemos problemas en el matrimonio y decimos no vamos a orar para que Dios hay unas cosas que se tienen que dar fuera del culto eso lo pudimos ver allá en Florida en la charla que dimos y ahora vamos a Clint Water a otra charla para matrimonio quiere decir que Dios está tomando muy en serio la situación que está pasando en pareja pareja que cantan que adoran pero están con situaciones de dificultad y hay herramienta hay herramienta a la luz de la palabra así que ore porque mañana tenemos ese encuentro a las 7 y 30 de la noche el arte de amar va a ser lindo miren a mi me han llamado pareja a través de Yunca a través de la X gente increíble que digo pero como te llego me dicen yo necesito estar ahí y es una bueno vienen unas personas de Camuy vienen mañana que vienen son cuatro parejas de Camuy que ya separaron que están ahí en el mañana va a ser una fiesta tremenda como tuvimos hoy cuántos fuimos bendecidos hoy con esta palabra gloria gloria al Señor este domingo tenemos el cierre de la semana dominicana esto va a ser una fiesta poderosa los locos que le gusta el evangelismo los locos que le gusta que son son locos como yo mire este sábado yo voy a estar cantando en la plazita barceló es una actividad secular es el aniversario de una emisora secular y ahí nosotros vamos a cantar a Dios y vamos a adorar a Dios y después qué vamos a hacer darle hoja suelta a todos los que están por ahí los que estén en la presidenta los que estén decían mira te invitamos mañana al culto a la día de la mañana cuántos dicen amén a dónde iba Cristo era ahí dile al que está aquí un mamé y creerte en la película que tú eres cristiano es tu mamé aquí todo se ve igual allá afuera ahí es que prende santazo póngase de pie vamos un acto de pie vamos a pedirle a Merari reyes que está por ahí que haga la oración por vuestras ofrendas para que el Señor gloria al Señor todas las mismas Merari es el mamá mira Dios te usó porque yo tengo más de meses diciéndole prepara tu mensaje de algo que ella me habló y tiene muchachos una pichadera brutal ya me regañaron ya me comprometí amén gloria a Dios te damos gracias Señor por esta noche Señor gracias por la palabra Señor que tú trajiste en esta noche a través de los labios de tu hermano Isaac Señor pero en esta hora Señor ponemos nuestro corazón Señor a ofrendar de lo que tú nos has dado Señor amado dándote gracia Señor porque es un mandato Señor que tú nos mandas hacer Señor Padre tu palabra dice que no demos por necesidad ni con tristeza sino que demos por la convicción de lo que Él es de lo que tú has ganado dale al Señor lo mejor en el nombre de Jesús de la tarde nos ponemos en tus manos Señor gracias Señor amén y amén Él me ayudará a triunfar te ayudará a vencer su nombre es Jesús es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor en Él puedo yo confiar que puede más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor en Él puedo yo confiar y yo conozco de esta misma forma Manuel le vamos con gozo y con alegría hablando a los pastoras que hoy nos visitan de manera especial le bendecimos que bendición y vienen los demás hermanos aquí una bendición tenerle aquí vamos a ir con gozo ¿cuánto le vamos con gozo? allá afuera no dejen que nadie te robe esta bendición hermano ¿cuánto dicen amén? ¿cómo usted va a salir con un fuéretro para allá afuera si usted se encontró con Jesús? santazo ¿dónde están? hoy nos faltó varios hermanos pero los hermanos que le encantan servirle a Dios ¿dónde están esos hermanos que son locos? que son locos por servirle a Dios que son locos vamos levanta la mano de nuevo que son locos por servirle a Dios déjala allá arriba óyelo mi amor te tengo una escoba y un mapa porque tenemos que limpiar para la actividad de mañana así que lo que levantaron la mano la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir alaba la gloria de Dios se fue el gozo ahora y que fue ¿eh? oh y que fue santazo padre te damos gracias por esta noche por la palabra que trajo nuestro hermano evangelista Isaac Reyes gracias por su madre Judí que cantó ese tema Dios mío gracias porque esta es una familia que fue por eso que el infierno ha hecho todo lo posible de desintegrarlo porque son una familia Señor que en tus manos hacen cosas extraordinarias y conquistan a muchas vidas a través de esa pasión que ellos tienen yo te pido por la vida de Ramiro de Melani de Cindy yo te pido Dios eterno por Ega yo te pido que toda esta familia Dios eterno Padre amado Señor tu propósito se va a cumplir al pie de la letra te pido que tú lo sigas guardando lo sigo de Isaac su matrimonio Dios mío bendice cada día más aún más más y más Dios mío porque todavía falta mucho de lo que él ha visto es poco y eterno Señor guárdanos de todo accidente guárdanos regalan un fin de semana poderoso Dios mío y traernos este domingo al cierre de la semana dominicana a las 10 de la mañana y traigo mañana a esta bendición para pareja nos vamos de este lugar pero jamás de tu presencia llévanos con bien a nuestros respectivos hogares en la comunión del Padre del Hijo del Espíritu Santo el pueblo que va para el cielo dice del Espíritu Santo del Espíritu Santo del Espíritu Santo del Espíritu Santo que va a ser